¡Gracias! Ven con nosotros a caminar, Santa María, María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Segundo día de la novena, Madre Pudorosa, pastoral, vocacional y oración por las vocaciones. Hoy reflexionamos sobre la honestidad desde la vida de María como mujer pudorosa. Queremos asociar nuestra reflexión y plegaria de hoy a la de la oración por las vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa. Sabemos que una vida temprana animada por el ejemplo puro y decente de María puede ayudar a nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes a una mayor y más clara decisión de entregar su vida a Jesús, viviendo de manera honesta o pudorosa. Oremos a María por nuestras vocaciones en la iglesia. Salve, Virgen pura, Madre purísima y llena de admiración. Hoy ponemos en tu regazo de Madre Santísima a tus hijos e hijas que han sido llamados por tu hijo para su servicio y que aún no lo saben o todavía no han dado el paso ni dan una respuesta. Ayúdalos para que sea más clara su vocación y llamado y con alegría puedan, como tú, decir que sí a la invitación del Señor. Así sea. Lectura de la palabra de Juan Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, esposa de Cleofaz y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y junto a ella, al discípulo a quien él quería mucho, dijo a su madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, Ahí tienes a tu madre. Desde entonces, aquel discípulo las recibió en su casa. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué es para ti ser una persona pudorosa? ¿Qué es la pureza? Pureza y honestidad, ¿en qué se parecen? ¿Crees que la honestidad es una invitación para preguntar a nuestros jóvenes por su vocación? ¿Qué dice esta lectura sobre todo esto? El pudor, muchas veces, se asocia a la vida íntima o privada de las personas, pero en realidad, el pudor es la invitación a vivir de manera íntegra en la vida pública, como si se tratara de propia intimidad personal. Ser pudoroso es nuestro compromiso con la decencia. En el texto que hemos escuchado, este pudor se expresa en el deber de acompañar a Jesús hasta el último momento de su vida. La presencia de María, el discípulo amado, es una expresión de fidelidad hasta el final. Es una acción que no deja espacio para avergonzar a Jesús. La honestidad siempre será una especie de manto que cubre de honor a los momentos en que los que el mal y el pecado de otros pueden llenarnos de vergüenzas ajenas. Las vocaciones de hoy están llamadas a ser un faro de luz y pureza que anuncie una vida más digna para todas las personas hasta el momento último de su existencia. Miremos al cuadro de la Virgen y pensemos en la escena del Evangelio que escuchamos. ¿Qué nos dicen las escenas? La presencia pura María en el nacimiento de Jesús es la misma pureza que le acompaña en la cruz. Hacemos, respondemos, te pedimos Señor, te pedimos María, que por la intercesión tuya ante nuestro Señor Jesucristo, aprendamos a ser personas honestas y que podamos en cada momento de nuestra vida reflejar a tu Hijo. Te pedimos por las vocaciones y por aquellas personas que todavía no se han decidido una vocación, para que inspires en ellos la decisión a dedicar su vida al Señor. ¡Gracias, Señor, regreso a tu Hijo! Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la humillación de su sierva, porque ha mirado mi pequeñez. Las generaciones me felicitarán, porque el Poderoso ha hecho grande por mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles. En generación, de generación, proclama mi alma, proclama mi alma, proclama mi alma, Proclama mi alma, proclama mi alma. Mi alma, proclama, regrima mi alma, proclama mi alma, porque ha muy contestado. Proclama mi alma, proclama mi alma.